Buenos días amigos y bienvenidos a almanazas.com Hoy os traigo un vídeo que la verdad yo creo que os va a gustar mucho Son tres maneras diferentes de formas de traspasar imágenes a madera Veremos que son tres formas muy sencillas, son muy eficaces y son fáciles de realizar Así que os animo a que miréis el vídeo y espero que lo disfrutéis Comenzamos Bien, para este método necesitaremos una imagen, una fotocopia de una imagen Necesitaremos una madera donde la traspasaremos Es importante que la fotocopia esté hecha con una impresora que sea de inyección de tinta Bien, una vez que tenemos la madera lo que haremos lo primero de todo es con una tela de esmeril Pasarle un poco por la superficie Así, aparte de sacarle las impurezas, abriremos un poco el poro de la madera Muy bien, perfecto Próximo que necesitaremos será cola blanca o cola de carpintero La pondremos en un recipiente Perfecto, suficiente Y lo primero que haremos será Déjenme coger un mártir Para no ensuciar mucho nuestra mesa Será darle por toda la superficie de la madera Bien, intentamos que no queden muchos cúmulos de cola Que quede lo máximo de bien extendido posible Ya tendríamos la superficie Ahora tendremos que hacer lo mismo Por la cara visible de nuestra imagen Una vez que tenemos puesta cola por todo el lado de la imagen Procederemos a trasladarla a la madera Aquí lo que tenemos que intentar Lo más importante Es que no nos queden burbujas de aire Que después nos va a ir bastante mal A lo que nos quede impresa nuestra imagen Bueno, veo que ha quedado bastante bien Si vemos alguna burbujita de aire Pues intentamos de sacarla Muy bien Pues ahora tendremos que esperar Aproximadamente unas cuatro horas O hasta que nosotros veamos Que la cola ha secado Y está solidificada Bueno, ya han pasado unas cinco horas aproximadamente Vemos que ha quedado la cola totalmente seca O sea que ha cogido perfectamente nuestra imagen Ahora para hacer que resalte la imagen Haremos servir un spray En este caso está lleno de agua Y lo que haremos es con mucha delicadeza No queriendo poner demasiada agua Es mojarlo un poco Y lo que haremos Veis como salen unas virutas Entonces el papel Que poco a poco lo vamos degradando Hasta que salga completamente Y nos deje la imagen a la vista Ahora iremos rascando Sin querer hacer mucha presión Porque si no lo que vamos a hacer Es sacar también la imagen Y nada más queremos sacar el papel Y no pasarnos de agua Si no lo que puede pasar Es que otra vez humedezcamos La cola que hemos puesto de carpintero O cola blanca Y lo que hagamos será Pues arrancar hasta la imagen y todo Ahora es paciencia Y ves estas virutillas Esto es la viruta del papel Pues bueno Vamos viendo como poco a poco Todo el papel Pues lo vamos arrancando Muy importante no hacer presión Y no pasarnos de agua Lo digo porque es mucho trabajo Al llegar hasta aquí Y por querer poner un exceso de agua Pensando que nos va a ir mejor Nos puede tirar nuestro proyecto al agua Nunca mejor dicho Y paciencia Ir sacando todo el papel con cuidado Sin hacer mucha presión Y ya vamos viendo como por aquí Veis si se puede apreciar Ya va saliendo nuestra imagen Pues es continuar Ir sacando todas las virutas Y todo el papel Bien Cada vez podemos ver Como nuestra imagen Está más nítida Ahora faltará pues Acabar de sacar Todos los trocitos Que podamos ver de papel No queriendo apurar mucho Ya que hasta que no le demos Nuestra protección final Nuestra cera No va a resaltar la imagen Ni los colores Si rascamos mucho O queremos sacar mucho Lo único que estamos haciendo Es sacar la propia imagen Bien Ahora es la parte más delicada Que con el tacto notaremos Que hay sitios donde aún hay papel Pero otros que notaremos El tacto gomoso Que ya es La cola que le hemos puesto Entonces donde veamos Que el tacto es gomoso Ya lo dejamos sin tocar Entonces nos centramos Donde aún quedan Un poco De papel Y vais viendo que Nuestra imagen Está quedando perfecta Aún resaltará un poco más Cuando Como he dicho antes Le pongamos la protección Pues ahora con mucho cuidado Ahora viene la parte crítica Digamos Donde veamos tacto gomoso Ni lo tocamos Y nos centramos en sacar Los pequeños Restos de papel Como puede haber La presión que estoy ejerciendo Es mínima Bien Veremos que nos queda Como una micro capa Una micro Nada Muy pequeño de papel Yo esto aconsejo No quererlo sacar Porque entonces Si cae peligro Hay muchos números De degradar la imagen Ya veréis Que va a quedar Perfectamente bien Yo una vez así Cojo un mártir Y en este caso Le daré una protección Que es esta de aquí Que es barniz De goma de amar Os dejo aquí En la etiqueta El enlace Para que veáis Como se realiza Y es un barniz Que va muy bien Para todo lo que son Imágenes Lo que son Cuadros pintados al óleo Impresiones Verdaderamente Es un barniz Muy bueno Y nos lo va a dejar Ya veréis Una imagen impecable Pues nada Con la ayuda De un pincel Veis como va Realzando Y este poco Esta micro capa Que había de papel Ya queda integrada En la misma imagen Verdaderamente Yo os animo A que realicéis Este tipo de barniz Y también La impresión En la foto Porque Nos queda Muy 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 bien Si queda más trabajo Que las otras Pero también El resultado Yo creo que Ya lo veis Como ha cambiado Y nos ha quedado La imagen Yo diría Que perfecta Para este método Necesitaremos Una imagen En este caso Como son letras Con el efecto espejo Un trozo de madera Lo primero que haremos Será Colocar nuestra imagen En la posición Que deseemos Y con celo Y con celo Cogeremos Por todo El perímetro Muy bien Para este método Lo que utilizaremos Será Disebovente Universal Es un producto Que va muy bien Y nos va a servir Tanto para traspasar Imágenes En blanco y negro Como imágenes A color Lo primero que haremos Será Utilizar Una servilleta De papel Humedecemos Y en movimientos Circulares Sin realizar Mucha presión Iremos extendiéndolo Por toda Nuestra imagen Con el otro Lado extremo Que estaba seco Hacemos un poquitito De presión Para ayudar A que coja bien La imagen En la madera La presión Ha de ser moderada Tampoco No hace falta Apretar demasiado Si no Cada vez Iremos degradando Más el papel Y no nos quedará Bien tampoco La imagen Si queremos Pues le damos Otra pasada Y por el otro extremo Bien Ahora tendremos Que esperar Unos 3-4 minutos Hasta que veamos Que se ha evaporado El disolvente Y en teoría Esperemos que sí La imagen Haya cogido En la madera Vale Ya vemos Que el papel Está seco Eso quiere decir Que nuestro disolvente Se ha evaporado Ahora lo que hacemos Ahora lo que hacemos Será Retirar La imagen Con el celo A ver Muy bien Y vemos que la imagen Se ha traspasado A la madera Perfectamente bien El disolvente Va muy bien Porque nos va a servir Tanto como he comentado Antes En imágenes En blanco y negro Como en este caso En imágenes En color Para este método Necesitaremos Una imagen En este caso Y en este método Nada más Se podrán hacer Con imágenes Que sean En blanco y negro En color No nos va a servir Pero bueno En blanco y negro Va muy bien Una imagen Un trozo de madera Lo que haremos será Colocarla En el lugar Donde deseamos Que esté Y con celo Vamos a coger Todo el perímetro De la imagen Bien Para este método Lo que utilizaremos Será acetona Acetona pura No la que se hace servir Para las uñas Porque está diluida Y no tiene potencia La venden La podéis encontrar En ferreterías Grandes almacenes Bien Utilizaremos Una servilleta de papel Lo humedecemos un poco Tampoco no En exceso Vale Y lo que haremos será Extender Por toda La imagen Haciendo un poco De presión Pero tampoco No exageradamente Si no Iremos Degradando El papel Si queremos Humedecemos Un poquito más Y hacemos otra pasada Muy bien Y por este lado Que está seco Apretando Ahora sí Un poquitín más Pero no hace falta Apretar mucho Le daremos Por todo el contorno Bien Y ahora Tendremos que esperar Unos dos Tres minutos A que la acetona Se evapore Y haga su trabajo Y nos Impresione La imagen En la madera Bueno Ya vemos que Se ha secado Todo el papel En la superficie Ahora lo que haremos Será Retirar el celo El se que ha quedado Bien cogido Ahora Muy bien Perfecto Y ya vemos Como se ha traspasado Perfectamente Bueno amigos Espero que hayáis disfrutado Mucho con el vídeo Ya habéis visto Que son tres métodos Sencillos de realizar Y nada Espero que los podáis aplicar Y que os salga muy bien Nos vemos En el próximo vídeo Adiós